bienvenidos a electrónica automotriz desde cero en este vídeo vamos a ver cómo utilizar el probador de baterías de 12 voltios con anterioridad yo les había mencionado que si interpretas bien tu voltaje de batería puedes dar con fallas relacionadas con tu batería o con tu sistema de carga el sistema de carga para los que no sepan es el trabajo en conjunto de la batería el alternador y el regulador del alternador entonces para evitarnos utilizar el multímetro midiendo un voltaje y la interpretación del mismo está este probador de baterías que funciona con luces led y se va a iluminar el se van a iluminar los leds hasta donde llegue la carga de la batería es decir que si tu carga llega hasta aquí se va a iluminar este led y este led si llega hasta aquí se va a iluminar es todos estos y éste si ya no se iluminó este tu carga llega hasta aquí si se ilumina hasta aquí tienes esta carga entonces cómo se utiliza este aparato tenemos dos secciones se divide en dos secciones esta de abajo mide tu voltaje de batería y se utiliza midiendo el voltaje con el auto apagado y esta sección de arriba te prueba el sistema de carga de tu automóvil y se utiliza esta sección con el auto encendido entonces si se ilumina nada más este led rojo quiere decir que tenemos un voltaje de batería de 11.5 voltios y tu batería está descargada o muy baja si se ilumina el rojo y el amarillo quiere decir que tu batería tiene un voltaje de 12.0 voltios y tu batería está al 50 por ciento de carga si se iluminan estos tres hasta el verde quiere decir que tu batería tiene 12.6 voltios de carga o más y tu batería está bien cargada eso es con el auto apagado encendiendo el auto aquí tenemos tres indicadores si se ilumina todo esto hasta el amarillo quiere decir que tenemos un voltaje de sistema de carga de 13.2 voltios y que el alternador está funcionando y cargando si tenemos que se iluminó todo esto hasta aquí tenemos un voltaje de 14.5 voltios que significa que tienes la carga máxima del voltaje en el sistema de carga pero aún está bien si se ilumina con el auto encendido hasta arriba hasta este led todos encendidos quiere decir que tienes un sistema de carga un voltaje de sistema de carga de 15.5 voltios o más y esto que significa significa que tienes una sobrecarga de voltaje y una falla en el regulador del alternador entonces vamos a ver cómo funciona en el auto vamos a proceder a hacer la conexión de nuestro probador de baterías cómo se va a conectar cable negro al negativo y cable rojo al positivo y al hacer contacto con el positivo nos debe de dar una iluminación dependiendo la carga que tenga del primero al tercer led porque está el auto apagado nos está dando una carga completa se fijan se ilumina hasta el verde quiere decir que tiene un voltaje de 12.6 voltios o más que pasa si conectamos las puntas al revés el negativo en el positivo y el positivo en el negativo vamos a tocar y a ver qué sucede nada se fijan esto es porque son diodos led los diodos nada más permiten el paso de la corriente hacia un lado entonces en este caso ese lado sería este negativo con negativo y positivo con positivo ahora qué sucede si probamos una batería que está muerta que no tiene absolutamente nada de carga vamos a ver ahí está negro al negativo rojo al positivo y pues exactamente eso no sucede nada pero ahora si tenemos las puntas bien conectadas rojo a positivo negro a negativo aquí lo que sucede es que tiene muchísimo menos de 11.5 voltios por eso no enciende el diodo el rojo entonces vamos a probar otras baterías bueno ahí está estamos viendo que se ilumina hasta el verde esta sería otra batería cargada aquí estamos en otra negativo con negativo positivo con positivo y vamos a ver hasta dónde se ilumina igual otra batería al full pero si tuviera media carga se iluminaba hasta el amarillo o si tuviera poca carga hasta el rojo si está muerta y bien conectada no se ilumina nada entonces ahora vamos a verla vamos a ver la carga con el auto encendido o el sistema de carga bueno ahora ya encendimos el auto y vamos a ver hasta dónde nos da el voltaje en el sistema de carga que viene siendo uno de estos tres él nos dice que nos está dando un voltaje de 13.2 voltios que quiere decir que nuestro alternador está cargando está parpadeando porque puede variar el voltaje de 13.1 a 13.2 13.3 está oscilando el voltaje por eso parpadea el diodo si se fijan están todos los todos los leds encendidos quiere decir que pues ya pasó todos estos todas estas escalas de voltaje y va en esta entonces una vez que acelera la camioneta o el carro quiere decir que nuestro nuestro voltaje de carga está al máximo si llegara al rojo quiere decir que tienes un problema de sobrecarga de voltaje y por por consiguiente problemas con el alternador entonces dejen dejen apago esto para mencionarles un detalle bueno aquí lo que lo que yo observo es que tiene la desventaja de que debes de estar conectando por ejemplo para para checar el voltaje del sistema de carga necesitas dejar aquí abandonado irte a a a la cabina encender el el auto y entonces regresar y ya ver ya ver el el en que voltaje va si hubiera una variación de aquí a acá no ves en cuanto tiempo cambio de de un de un voltaje a otro entonces para mi gusto debería de de tener una una punta que sea para el encendedor de voltaje para el encendedor de cigarros sería hacer una adaptación de este probador de voltaje de baterías de 12 voltios pero con entrada al encendedor así ustedes en lugar de estar abriendo el cofre y yendo a encender y regresando y todo nada más conectan conectan en su en su encendedor de cigarros y ya empiezan a a ver a ver sus voltajes en apaga en con el auto apagado lo conectan ya ven hasta donde tienen la carga encienden el auto y inmediatamente ven como recorre el el voltaje entonces ese es un video que les voy a hacer a futuro la adaptación de este probador de de voltaje a un con un encendedor de con el con el con conexión para un encendedor de cigarros o toma de corriente de 12 voltios entonces por mi parte sería todo suscríbanse al canal y nos vemos hasta otro video y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video